¡Hola, mami! ¿Y eso por qué estás trabajando tan tarde en el compu? Es que me llegó un correo electrónico informándome de un virus gravísimo que se llama la marmota y que borra toda la información del computador. Por eso les estoy escribiendo uno por uno a mis contactos para avisarles. ¡Ay, mami! ¡Eso es mentira! ¡Ay, Felipito! ¿Será? Igual prefiero enviar el correo para prevenir. ¡No, mami! En la clase de informática nos enseñaron que esos correos se llaman hoax, que quiere decir que son mensajes con contenido falso o engañoso. Y de todas maneras, antes de escribir a tus contactos, lo mejor es verificar si la información es real o no. Recuerda que lo primero que podemos hacer es buscar en Internet si la noticia es verdadera. Si es un virus tan terrible, debió salir en las noticias, ¿verdad? Mmm, tienes razón. Pero no te burles de mí. Mira que estoy muy preocupada. Mira, mamá. No hay nada. Pero no entiendo. ¿Y para qué hacen eso de enviar un correo con una noticia falsa? En clase nos explicaron que es una forma de captar correos electrónicos de forma ilegal o incluso de esparcir virus. Debes tener cuidado porque cada vez que reenvías un mensaje de esos, puedes estar ayudando a los delincuentes informáticos. Es el colmo. Y yo toda preocupada casi caigo. ¿Me podrías prestar el libro donde leíste eso? Esa información nos la dijo la profesora en clase y nos dio unos enlaces para que consultáramos. Pero si quieres, lo buscamos de una vez para que puedas dormir tranquila. ¿Cómo es que dices que se llama eso? Hoax. Vamos a buscar. Yo voy a leer esto antes de ir a la cama para así no tener más pesadillas con los virus. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.